Antes de 1986, esta iglesia, Tata Santiago, estaba en buenas condiciones. El sacerdote venía a dar misa cada 25 de julio en devoción al apóstol Santiago. Mi abuelita era muy creyente y devota, gracias a ella asistíamos a misa. En esos años, mi país estaba en problemas por la hiperinflación y la relocalización de mineros. Esto ocasionó que la mayor población del campo migraran a las ciudades y con el pasar del tiempo, las lluvias fueron desgastando los muros de adobes y el techo de paja. Síguenos en esta exploración. Allá que había santitos, ese hueco, mucho todo caído, ¿no? Los palos, todos se lo han llevado a la iglesia de Corocoro. ¿Dónde van a? Yo creo, otros se lo han robado, dice. ¿Dónde van a? ¿Dónde van a? ¿No ve? ¿Qué bien? Mira, aquí ya me acuerdo. ¿Verdad? Sí, se me lo mencionó. Yo me paro conmigo en la tarde de mi casa. Se me va a hacer un poco. Se me va a hacer un poco. Se me va a hacer un poco. Aquí. Ahí se me está conmigo, mira. Voy a hacer el poco. Se me va a hacer un poco. Música Un poco. ¿Qué recuerdos? ¿Qué recuerdos de infancia? ¿Esto qué es? ¿Qué recuerdos de infancia? 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 ¿Qué recuerdos de infancia?